¡Ay, mija! ¡Ese muchacho salió a correr como alma que lleva al diablo! ¡Mija! ¿Quién sabe en qué lío se metió? ¡Ay, bendita! Seguro es que están malos pasos. Si te gusta empelicularte, llevamos hasta tu casa el festival de cine más importante del país, Bogocine. Muy pronto en City TV.